Abuelito, dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué nevo? Dime por qué huele el flanco Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Cedro, ¿todavía estás ahí? De seguida me voy Mira, ya ha amanecido Date prisa Ya voy ¿Qué vas a hacer con eso? Tráeme mi saco y mi sombrero Bueno ¿Qué haces? Date prisa Toma, apresúrate Adiós Ayer por la tarde nada más llegó Se fue a dormir Esta mañana se ha levantado muy pronto Para hacer esto ¿Qué estará tramando? Tramando ¿No llegas tarde, Pedro? Sí Yo iré primero Está bien, enseguida la alcanzaré ¡Buenos días, Mirla! ¡Taré las cabras! Está bien ¡Buenos días, Blanquita, bonita y blana! Pedro se rechaza Ya debería estar aquí ¡Buenos días, bonita! Clarita, ¿oíste que llegó a Pedro? No ¿Por qué se tardará tanto? Ay, creo que aquí estoy a salvo ¡Ay! ¡Esos animales asquerosos se acercan! ¡Ay, caras, frutos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, caras, caras! Ay, creo que he esperado enterro de aquí Estumbraría estos animales ¡Lejos! ¿Cómo estás, señorita Rottenmayer? ¡Pero! ¿Puedes llevarme mi bolso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Es justo el tamaño, Pedro! ¡Vámonos! ¿Y quién dijo que lo hice para su bolso? ¡Larita! ¡Larita, mira! ¿Verdad que es un insecto muy raro? Sí, tiene unos colores muy extraños ¡Es difícil de atapar! Pedro está muy retrasado Probablemente está cansado Porque ayer se esforzó mucho por mí A lo mejor Se ha quedado dormido Pedro, Jerry y el abuelito Han sido muy buenos conmigo Pero yo solo les causo trastornos ¡Larita! ¡Un caracol! ¡Mira qué bonito! ¿Te lo damos de niebla? ¡Buenos días, Jerry! ¡Buenos días, Clarita! ¡Buenos días, Pedro! ¿Por qué tardaste tanto? He tenido muchas cosas que hacer ¡Oh! 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 ¿Quieres quitarme ese bolso de aquí, por favor? ¿Hiciste eso para llevar el bolso? ¡No! Pedro, te agradezco mucho lo que hiciste ayer por mí ¡Ah! No fue nada, ni me cansé Y te cansaste mucho Tenía miedo de que te enfermaras ¡Ah! No te preocupes De veras Si yo soy muy fuerte Es cierto Eres muy fuerte ¿Vas a subir hoy, Clarita? ¡Claro que subirá con nosotros, ¿verdad? Sí ¡Buenos días, señorita Rottenmayas! ¡Buenos días, niña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Casi me olvidaba de nuestra comida ¡Adelaida! Sí, señorita Rottenmayas ¿Qué quieres decir con nuestra comida, eh? ¿Acaso piensas ir otra vez al campo? ¡Ajá! ¿Acaso no recuerdas que ayer hiciste que la señorita Clara se fatigaste? Y también fue un gran esfuerzo para ti, ¿verdad? Pedro, es muy fuerte, ¿verdad? Sí No debe ir La señorita Clara debe estar todavía muy cansada No, no estoy cansada Él se quiere ir al campo de los claros Escuche, señorita Clara Hoy se quedará aquí a descansar Y así recuperará las lecciones que no ha estudiado en estos días Sí ¿No vas a venir, Clarita? No, gracias, Pedro Clarita ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que... Bien, así es como debe estar No puede todo el día estar jugando solo porque se encuentra en las montañas Olvídate de mi hedi Vete con Pedro a los pastos Abuelito No te preocupes Estaré bien Hoy voy a estudiar Entonces, ¿tú tampoco vas? Pedro, ¿para qué es ese asiento portátil? Oh, lo hice esta mañana Sí Déjame verlo Sostenlo Pues está muy bien hecho ¿Y es fuerte? ¿Para qué? Lo hice para Clara Pedro ¿Piensas llevar a la señorita Clara ahí? Sí, ¿por qué? Pedro Es lo suficientemente fuerte No habrá problema ¿Y crees que tarde por estarlo haciendo? Sí Vamos, Clarita Súbete Sí Pedro Muchas gracias por haberlo hecho Gracias Está muy bonito Ya sé que ayer te cansaste Con este asiento te... Podré llevar más fácilmente Gracias De todas maneras es fácil para mí No Nunca lo consentiré Señorita Clara Acaba usted de prometerme hace un momento que se quedaría a estudiar Señorita Rottenmeier No, 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 señor Ella debe aprender a cumplir sus promesas Es por su bien Lo siento mucho, señorita Rottenmeier Pero voy a ir ¡Ah! Oh Antes dije que no iba porque usted me lo impedía Pero la verdad es que quiero ir Pedro, voy a ir Me alegro que no se desperdicie mi asiento Pedro, todavía no se ha decidido nada Señorita Rottenmeier Le daré a Clara una manta para que no se enfríe Será mejor que deje que los niños se vayan Pero... Clarita ha tomado una decisión, señorita Rottenmeier Comprendo Pero mañana tendrá que estudiar Gracias, Pedro Llévame ahí Está bien Deja que Niebla lleve la comida y la manta ¡Qué bien, abuelito! ¡Niebla! ¡Niebla! No te haces daño, Clarita No, voy más cómoda que en su espalda ¡Mira, Clarita! ¡Mira! ¡Ah, qué lindo! ¡Mira unas marmotas! Desde aquí veo muy lejos Y te llevaré al campo de las flores, Clarita ¿De verdad? ¡Estupendo! Mantén los ojos cerrados Te darán miedo si ves para abajo ¿Estás bien, Pedro? ¡Estoy bien! ¿Estás bien, Clarita? ¡Sí, Heidi! Ya llegamos Ya abre los ojos, Clara ¡Sube, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos! Pedro, siento causarte tantos trastornos ¿Qué? Sí, mi estancia aquí te está causando muchas molestias ¡Oh, olvídalo, Clarita! Pero... ¡Avasta! Gracias, Pedro Ya casi hemos llegado ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, Dios mío, tanta agua! ¡Ay! ¡Está lloviendo, señor! ¿También irá usted? ¿Eh? Sé que están bien, pero iré a buscarlos ¡Ay, pues iré! ¡Ay, la señorita Clara, bajo esta lluvia! ¡Dios mío! Venga, póngase estos pantalones ¿Qué? ¿Sí? ¿Tengo que ponerme eso yo? No quiere ponerse los pantalones No podrá subir la montaña Así que mejor quédese aquí Iré, es preciso ponérmelos Tengo que ir a rescatar a la señorita Tenemos que ir más a prisa, señorita Rottenmayer ¡Ay, que sí ya por tenerlos en mujer! ¡Ay, que sí ya por tenerlos en mujer! ¡Ay, no sé, señor! ¡Ay, no sé, señor! Tengo la señorita Clara ¡Ay, no estoy acostumbrada a estos pantalones! ¡Ay, tengo las piernas en garrota bien! ¡Ay, no sé, mamá! Está bien, si quiere regresaremos ¡No! Tengo que ir donde está la señorita Clara En realidad, señorita Rottenmayer Me parece que se preocupa usted demasiado ¿Que me preocupa demasiado? Por supuesto Vea usted El cielo está empezando a despejarse Creo que muy pronto parará de llover ¡Ay, usted es crea, abuelito! Tenía miedo de que lloviera más Los niños estarán bien ¿Cómo puede una inválida como la señorita Clara Resguardarse de esta lluvia? ¡Ay, los niños no sabrán manejársela solos! ¡Qué responsabilidad! ¡Tendré que ir! ¡Tengo que ayudarla! ¡Mire, tengo que ir! ¿Lo ve por impaciente? ¡Ay, ay, ay! Lo sé, pero debe estar empapada por la lluvia ¡Ay, está muy preocupada! ¡Liré por ella! ¡Señorita Clara! ¡Ey! ¡Pedro! ¿Dónde está, señorita Clara? Deberá estar bajo la roca Venga, vamos a buscarla Vamos, llévenme a este lugar Socorro, ¡el lobo! Exclamó el niño Sorprendido Los aldeanos salieron corriendo de sus casas Pero no se veía ningún lobo El niño observó a los aldeanos buscando al lobo Y se rió ¡Pues qué divertido! ¡Lo haré otra vez! Y así lo hizo muchas veces Cada vez que se aburría de cuidar a sus ovejas Gritaba con todas sus fuerzas ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡El lobo! Y creaba conmoción en el pueblo Y una vez Apareció el lobo de verdad Y por más que el niño gritó Los aldeanos pensaron que era otra de las mentiras Y no le creyeron Mientras tanto El lobo mató a todas las ovejas del niño ¡Qué horror! Pegó todas sus ovejas ¡Ja, ja, ja! Pues me alegro de no cuidar ovejas Pero eso también puede pasarle a las cabras ¿De verdad? Pero por aquí no hay ningún lobo Así que no tendría que mentir ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi brazón! ¡Ah! ¡Me gustó mucho el cuento! ¡Ya va a dejar de llover! ¡Ah! 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 Clarita, Clarita, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy, estoy bien. La cuesta está muy resbalosa cuando está mojada. Es que me agarro desprevenida. Nunca pensé que podría pasar esto. Pero me siento estupendo. Me siento como si hubiera tenido una gran aventura. Mira, desde allá me moví. Mira, Clarita, estás empapada. Y Pedro, y yo también. ¿Y ahora qué voy a hacer, Harry? Quítate la ropa y se secará. Ya sé, tengo otra manta y está seca. Mirá, traerla. ¿Estás seguro de que están ahí arriba? Ahí están, señorita. Mira, en la punta de esta colina, ahí están. Ahí. ¡Ay, esa es la señorita Clara! Sí, parece ser que los niños se resguardaron de la lluvia. ¡Señorita Clara! DAME LA MANU Y UNA VUELTA UNA VUELTA No, ON-ALA-LA DAME LA MANU DAME LA MANU Y UNA VUELTA DARE LA-LA-LA-LA La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... ¡Cuánada, cuánada, 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 cuánada. ¡Caramba! Así que está bien, señorita Clara. ¡Ah! ¡Señorita Clara, pero qué aspecto tiene, toda empapada! Recuerde que es una sesemani. Usted también está mojada, señorita. ¡Dios mío! ¡Ah, ya, sí que se mojaron, eh, general! ¿Sí? No, no, sí que la lluvia. Pedro nos hizo una casa de campaña con la manta. Nos mojamos después de llover. ¡Miren lo que han hecho! ¡Todos ustedes! ¡Ah, se me había olvidado! Tengo que secar la manta. Iré a ayudarte, Pedro. Yo también les ayudaron. ¡Ay, son imposibles! ¡Señorita Clara! ¿Dónde está su vestido? ¡Mire, el arco iris! ¡Ah! ¡Pedro, abuelito, Jenny, el arco iris! ¿Ah? ¿Qué? ¡Cierto! ¡Miren qué belleza! ¡Qué arco iris tan grande! ¡Es precioso! ¡Es enorme! ¡Ah, carajo! ¡Ah! 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 Heidi se me olvidaba, mamá quiere que vayas a verla Es cierto, hace mucho tiempo que no la veo ¿Puedo ir yo también? Claro, podremos ir mañana ¿Nos das permiso abuelito? Claro que sí Dios siempre piensa en nosotros para que todos nos salvemos Procura mantener tu calma interior por muy altas que sean las olas del mundo Ilumina mi corazón cuando mis ojos estén oscuros Para que pueda dirigirme a la tierra prometida tan felizmente como cuando voy a casa Tan felizmente como cuando voy a casa Muchísimas gracias, señorita Clara Muchísimas gracias Me ha hecho sentir como si me esperara un brillante y nuevo futuro Abuelita, ¿verdad que Clara sabe leer muy bien? Sí, lee muy bien Su voz es tan bonita, ha leído los salmos tan dulce y sinceramente que he podido seguirla muy bien Abuelita Su voz es como la de un ángel salido del cielo, señorita Clara ¡Clara! Abuelita, gracias por decir esas cosas tan bonitas Ay, estoy muy contenta Gracias, abuelita Te lo dije de corazón, Clarita Lo único que puedo hacer por usted es leerle Si le gusta, pídamelo siempre que quiera, abuelita Gracias, Clarita Me siento muy feliz Vendré otro día Me alegraré mucho de que lo hagas, hija Sí, gracias por traerme aquí Me acordé mucho de mi abuelita A ella le gustan estos libros Un día estupendo para Clara Siempre había necesitado la ayuda de las personas que están a su alrededor Pero ahora que le leyó a la abuelita de Pedro Se dio cuenta de que ella también puede ser útil a los demás Y esto le hizo sentir una gran satisfacción Las montañas le parecían más maravillosas que nunca Por la gran felicidad que sentía en el corazón Mira el sol Como sale Por atrás de la montaña La cabana ya se abrió Qué bien Junto a las cabritas correré Cuando venca Pedro jugaré con él Y veré La nieve derretirse al sol Oye ya Como Silva Como corre y como falta Ya resalta Ya resalta el cielo azul Su semente gruñe y nada Ya resalta el cielo Ya resalta el cielo Ya resalta el cielo Ya resalta el cielo